¡Hola chicos! Hoy en esta nota vamos a conocer a la agrupación Molinete, así es que acompáñenme en esta parada. La compañía guancaina de títeres El Molinete es un colectivo de la región Junín, integrado por gestores de diferentes propuestas escénicas y proyectos culturales. Ellos cuentan con un trabajo artístico, pasión que comparten a través de su originalidad, dirigida especialmente a los niños. La Expedición Libertadora de Don Pepito y sus amigos es una singular historia, que junta y recorre hechos históricos de nuestro país en medio de la proclamación de su independencia, un cuento adaptado para niños con un simpático personaje que los hace comprender la importancia de sus derechos recreativos y culturales. Lamentablemente mi amigo Pepito no ha llegado, pues está muy ocupado con los shows, ¿no es cierto Gaby? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel Arauzo, soy directora de la compañía de títeres El Molinete y estoy aquí feliz representando a Don Pepito. ¡Qué lindo! ¿Dónde se ha quedado Pepito? Cuéntame Gaby. Lo que pasa es que hemos estado con un circuito de presentaciones y Don Pepito se ha quedado todavía en Las Pampas de Chacamarca, en Junín. Uy, no, está liderando la batalla. Sí, está conmemorando los ciento y tantos años de la conmemoración, bueno, de la batalla de Junín y se quedó ahí con los niños emocionados. Cuéntame Gaby, ¿cómo nace este grupo? Bueno, nacemos hace casi 15 años, somos una agrupación de teatro de títeres con, bueno, diferentes personas, profesionales de diferentes grupos y con las ganas de hacer algo interesante para los niños, algo lúdico, algo dinámico, ¿no? Y así nace. ¿Quiénes son los que participan en este grupo? Bueno, en un comienzo solamente estaba yo, yo pues soy maestra, entonces a partir de esa visión de maestra y de buscar otras estrategias para enseñar a los niños, inicié el proyecto con la familia. Y de ahí poco a poco hemos buscado voluntarios, ahora tenemos un montón de personas que nos están apoyando, pero ya tenemos un grupo como Estable, que son como los actores, los gestores que estamos trabajando ya en diferentes proyectos. La compañía de títeres pone en práctica el trabajo comunitario, por eso hace presentaciones descentralizadas, en las cuales educan a los niños sobre sus derechos. Gaby, ¿cuánto tiempo ya llevan en el proyecto? Bueno, ya como te comentaba hace 15 años, pero han habido proyectos que se han ido generando, el último que tenemos está algo así de 6 meses, hace un año que estamos planeándolo y que justo ayer ha terminado. Se llamaba la Expedición Libertadora de Don Pepito y sus Amigos, es una historia acerca de los derechos artísticos y culturales, en la que un grupo de amigos, Don Pepito como es el personaje principal, y sus amigos iban a los pueblos a contarle a los niños que tienen derecho a poder disfrutar de los parques, de las plazas, a jugar, a cantar, a bailar y a hacer muchas cosas. El objetivo era que los niños, las personas puedan visibilizar de que tiene derechos culturales, artísticos y ellos puedan apropiarse de los espacios para que puedan disfrutar al aire libre y no estar tan involucrados con los celulares, las computadoras, que bueno, por el tema de la pandemia los niños se habían visto involucrados. ¿Qué reconocimientos han obtenido gracias a este proyecto? Bueno, el proyecto es ganador del financiamiento de los estímulos económicos, es por eso es que lo hemos hecho gratuito para los diferentes lugares donde hemos estado. Hemos entregado unos cómics que hemos realizado junto con Yayo Espinosa, que ya es la tercera producción que tenemos, pero los niños contentos porque han participado en una función de títeres, se han llevado un cómic y bueno, han aprendido acerca de sus derechos. ¿Qué actividades más realizan aparte de lo que es la manipulación con los títeres? Bueno, en la agrupación tenemos talleres, tenemos capacitaciones para adultos, para niños, también tenemos cuentacuentos, también tenemos un poco de producción de materiales, hacemos títeres, hacemos adornos, juegos, trabajamos con talleres lúdicos y nuestros fuertes son las funciones de títeres para diferentes edades. La amplia de la vida, hemos estado montando sus cosas y llegue a sus caballos a tomar agua. Sí, señor, sí, señor. Vale. Disculpe qué, en realidad lo tengo, ha sido me gem pepperiana. Ya estoy mostrando bien cálido. Ahora, ¿dónde descansaremos? Este e spending parece un momento silencioso. No creo que es que el pan, al cabecos de, háganos limpios sentados House можете, de su vez es el barro sobre eso. Eh, algo debe de ser. Calma, compañeros. Algo de la ciudad. Tal vez si nos quedamos un momento por acá. Salva por aquí a un vecino. O por allá, al comienzo. Ya está atrás. Aquí estoy. Mi querido General Dombrero, pido permiso para ir a inspeccionar la zona por allá. Bueno, bueno, perdón. Sí, permiso por un proceso. Diré, General Dombrero, yo también pido sus órdenes para poder ir a inspeccionar. ¿Qué pasa con el pichín del parque? ¿Qué dices, soldado? No puede orinar en los parques. Los parques están hechos para cuidarlos. Son parques. ¿Qué? Por favor. ¡Puedes un parque! ¡Puedes un parque! ¡Puedes un parque! ¡Bravo! Me ha encantado el cuento, Gabycita. Para culminar esta entrevista, ¿qué es lo más gratificante que has vivido gracias a la creación de este grupo? Bueno, primero viajar por todos lados. Gracias a nuestra participación hemos llegado a un montón de festivales. Y lo otro es haber creído en mis sueños de gente pequeñita cuando quería ser actriz, quería ser profesora, quería contar lo que me pasaba y llegar a hacer esto, ¿no? Tener una compañía, poder compartir con muchas personas. Así que súper feliz de compartir con los niños, con los adultos, con todos el arte que vamos desarrollando. Muchísimas gracias, Gaby. Espero a la próxima encontrarme con Don Pepito. ¿Está bien? De hecho, de hecho. Ahí te lo llevo. Debido al papel fundamental que tiene en el desarrollo de los pequeños, es importante fomentar y ser partícipes de estas actividades, proyectos culturales que incentivan la creatividad y el aprendizaje. Porque lo que se les dé a los niños ahora, los niños darán a la sociedad. Nos vemos en una próxima parada.